Bueno, ¿qué implica este plan verano 2017? Bueno, implica el reforzamiento de los servicios de salud. Ustedes saben que empieza en 1 de enero, llega hasta el 31 de marzo, donde 120 nuevos cargos del sector salud, tanto de médicos como personal de enfermería y algún otro personal, que refuerzan nuestros servicios fundamentalmente en la región este, pero no solo en la región este, sino también lo que es la parte de Río Negro, Soriano, Colonia, toda la región este, llegando inclusive a Río Branco. La idea justamente es brindar, ustedes saben que se incrementa la demanda justamente por el turismo y entonces la idea es reforzar todos estos servicios. Además de esto, hay determinados convenios de complementación que se están ejecutando justamente entre los distintos prestadores del sistema de salud para reforzar y por lo tanto que sea un verano más seguro donde los turistas puedan llegar y sepan que pueden estar atendidos. O sea, no solamente se va a atender a los usuarios de ACE. No, exactamente. Bueno, pero además trabajamos con los otros prestadores. Por ejemplo, ahora nosotros ya hemos firmado un convenio que se va hoy a hacer el acto protocolar en la tarde por la Policlínica de José Ignacio. Ustedes saben que esa Policlínica de José Ignacio es una Policlínica muy importante, pero que durante el invierno tiene muy reducida la cantidad de acuerdo a la población que habita en José Ignacio. En este momento hay un número de turistas bien importante y por lo tanto trabajamos juntos, prestador privado con prestador público y brindamos servicios allí. ¿Tiene mayor inversión, mayores recursos para...? Sí, implica 14 millones de pesos. Están distribuidos de esta forma justamente atendiendo al aumento de la demanda y dónde está ubicada esa demanda, pero eventualmente si es necesario en otros lugares también se puede crecer. Es una especie de plan de contingencia. Uno está acostumbrado a pensar en un plan de contingencia en el invierno por el aumento de las infecciones respiratorias, en este caso por un aumento de la demanda por la cantidad de personas que hay circulando en el territorio nacional con diferentes patologías. Ustedes saben que aumentan primero los accidentes de tránsito, aumentan algunas patologías fracturarias. Obviamente hay que hacer mucho hincapié en todo lo que es la promoción de salud, mucho más después de que el año pasado tuvimos casos de dengue autóctono y por lo tanto se va a trabajar también en esa línea. Obviamente hablar con la gente y hacer promoción de salud en cuanto a evitar los aguamientos, evitar también las insolaciones, que son otros eventos que pueden ocurrir en el verano. ¿Cuáles son los roles que más se refuerzan? ¿La parte médica, la enfermería? Sí, médicos y enfermería, fundamentalmente sí. Justamente llegan muchos turistas de la región donde hay situaciones complicadas, por ejemplo a través del mosquito del dengue, del mosquito de la adhesa de Gipri, como dengue, psica y chico muña, ¿qué tipo de prevención o qué tipo de alerta tiene salud pública en esta materia? Bueno, en realidad eso es justamente una pregunta para el Ministerio de Salud Pública que es que nos coordina a todos los prestadores, pero obviamente todos los prestadores coordinados por este ministerio vamos a hacer acciones, ustedes no se olviden, la descacharrización, el combate a la EDS, el uso de repelentes, todo ese tipo de acciones. ¿Se incrementan las alertas ante la llegada de personas de esta región? Sí, sin lugar a dudas sí, se incrementan todo lo que es el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. ¿Por eso se habló de la internación o de la posible internación también? También, ustedes saben que todos los servicios de salud, por ejemplo, ya a esta altura tenemos salas de aislamiento con mosquiteros y justamente los repelentes también en este sentido, pensando en las posibles llegadas de algún turista o de algún ciudadano uruguayo que pueda llegar a tener alguna de estas patologías. ¿Esto viene a cubrir alguna falta que había en toda esta zona cuando se incrementa tanto la población en lugares que generalmente tienen a muy poca gente viviendo? Claro, no es una falta en realidad porque durante el año, lo que decía recién la Ministra de Salud, por ejemplo, en Balizas vive muy poca gente, pero lo que sí en este momento se incrementó muchísimo la población y por lo tanto llevamos justamente recursos humanos que los contratamos por este periodo. ¿De qué forma se implementa la atención para quienes no son socios de ASE? Bueno, nosotros primero atendemos y después vemos, obviamente, si es un prestador privado y lo tenemos que derivar a ese prestador. Si es un turista extranjero y viene con un seguro, también se le va a hacer la derivación correspondiente. Y aquellos, obviamente, que no traigan ninguno de ellos, va a ser atendido y después se verá. ¿Pero turista suele, si bien tiene un seguro de salud, suele recurrir primero al hospital? Primero al hospital, sí. Eso es lo que pasa. Gracias.